En la actual coyuntura por la aprobación del presupuesto 2016, el PAN aprovecha para apelar a la desmemoria y el olvido sobre los actos de despilfarro, ineficiencia y abusos que son sinónimo de los gobiernos panistas, reiteró Carlos Torres Piña. El dirigente del PRD cuestionó la calidad moral del PAN Michoacán, ya que aprovecha las circunstancias actuales para poner en práctica el hipócrita arte de contraponer a ciudadanos y el gobierno. Torres Piña recordó que en la presidencia de Felipe Calderón, el PAN avaló la creación de un nuevo impuesto al consumo, con una tasa del 2%, que grabaría todas las ventas de bienes y servicios, además de la elevación en la tasa de impuestos como ISR y el IEPS, entre otras modificaciones fiscales que dotarían al Servicio de Administración Tributaria SAP de mayores poderes para fiscalizar a la población. Asimismo, el dirigente del Sol Azteca cuestionó que en los 12 años de gobiernos panistas hubiera 800 mil millones de excesos petroleros, es decir, dinero no contemplado por ingresos, mientras la pobreza alcanzó a 57 millones de mexicanos. En los 12 años de los gobiernos panistas se enseñoreó la corrupción con sonoros casos de despilfarro de recursos como fue la Estela de Luz, que registró con una inversión de 1.300 millones de pesos inflando la factura, más de 100 mil muertos con una fallida guerra contra el narco y miles de desaparecidos. Su gobierno del empleo lo transformó en desempleo. La seguridad se convirtió en terror y las necesidades de los mexicanos crecieron en alto porcentaje. Finalizó.